hermanitos muy buenos días arrancamos su programa de pescando con el orange y hoy quiero platicarles un poquito que vamos a hacer esta presa es de una cobertura muy muy cerrada entonces vamos a estar usando el free rig en los palos quiero que lo vean aquí está el free rig aquí está funcionando así es como lo vamos así es como lo van a ver que trabaja voy a usar un digger un cenco de 4 pulgadas así con este arranco y para darle toda la velocidad que necesito para sacarlo de los palos voy a usar este ribo rocket que es una relación 10.1 de lo más veloz que puede haber en este momento y pues la caña ultra sensible que les digo la reina de las cañas aquí la tienen y vamos a hacer un trabajo en equipo la caña señuelos y un servidor pero les tengo una gran sorpresa está conmigo mi amigo del alma de muchísimos años gracias mi queridísimo gallito juan pablo rodríguez se acuerdan que se había resistido enormemente a usar el free rig por muchas este por muchos meses y programas total aquí está hoy y va a usar free rig no hay más ahora sí vamos a ver la eficacia muy recomendado por ti hermanito y por mi tocado juanito y ahorita pues estamos una gran empresa la sugar lake este empresa de casa y vamos a ver qué qué tan qué tan efectivo es en estos días que está fresco vamos a ver qué tan efectivo nos sale arrancamos en 5 grados si entramos aquí está prácticamente en 5 grados es como veníamos y ahorita vamos a ver cómo cómo no nos va a ir muy bien primero lo van a ver ten pendientes bendiciones bendiciones qué rico dale dale migallito dale buenísima qué arreglo con free rig ahí está hermosa la luz donde se vende entre los ojos papá así debe ser un saludo para el buen amigo gil martínez ok saludos vamos a que te vaya bien bien gallito que el ataque anterior vengase mi amor vengase reina vengase aquí está guau 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 y耶 y ¡Suscríbete al canal! 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 mejor controlado aquí ya aquí está aquí está el fati funcionando en frío y sigue funcionando el azúcar es maravilloso volvió a ser la azúcar de toda la vida hermanos hirviendo está la presa bendiciones ok, pues migallito a liberarla gracias preciosa gracias, gracias aquí se va aquí se va ahí está hermanito, felicidades bendiciones hermanito otra más que nos regala el azúcar arrepentido de venir el azúcar hermanito oye que reencuentro tuve del azúcar de años de no venir que reencuentro tengo hoy con el azúcar hermano venga que traes ahí que traes ahí aquí está aquí está aquí está esta ricura ahí está ahí está ahí está mi amor que rica aquí la tenemos aquí la tenemos ya lista ya pues ya vamos a ver bien gancha que viene eh fati free rick fati free rick ahí está listo fíjense que este aparatito ayuda tanto muchachos hermanitos no dejen de ay cuidado no dejen de tenerlo un removedor de anzuelos aquí está ricura ¿como la ves hermano? no chulada miren limpiecita hermosa lo vi chulada 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 pescando con el ora chulada 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 hermanito se fue que bendición estar otra vez juntos aquí en la presa de azúcar porque hermanito logra gallito Juan Pablo Rodríguez bendiciones, nos esperamos